Siento un rato que llevo por los caminos Siento un rato que grita se llevó el viento Cinco pañeros negros donde estendimos De los cinco dolores que llevo dentro Pa' no me encender Paso en una cintera, mire por el cielo Por un solo deseo en el pesadiento Que no te encendería mi palomita La que pierdes en su vida no se levantó Pa' no me encender Y su padre le pita con tanta verde Que teniendo paciencia todo se alcanza Los bailes del tubo salió volando De tu jardín a la luz de las alianzas Pa' no me encender Pa' no me encender Ya con el traje de mariposa Pa' no me encender Pa' no me encender La que pierdes en su vida no se levantó La que pierdes en su vida no se levantó La que pierdes en su vida no se levantó La que pierdes en su vida no se levantó La que pierdes en su vida no se levantó La que pierdes en su vida no se levantó La que pierdes en su vida no se levantó Gracias por ver el video.